ok continuamos en este tutorial y vamos a seguir creando los materiales que estamos utilizando acá entonces este por ejemplo este cromo 2 vamos a duplicar lo más y vamos a ponerlo por ejemplo cromo 3 por así decirlo cromo 3 y este cromo 3 y le vamos a dejar mucha mucha pero que mucha reflexión así es más vamos a ver vamos a ver qué más le podemos hacer a este cromo vamos a crearle un nuevo layer este cromo 3 y va a ser un Lambertian y la vamos a poner acá debajo así y estos de acá vamos a ponerle todos a fresh electric así que sea un color claro y entonces el layer color vamos a bajarlo un poquitico a un gris perdón 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 este color es el que nos va a dar el color y vamos a tener esto así vamos a tener este efecto este efecto se lo vamos a aplicar a estas partes a los bevels los bevels ops a ver señor bevel déjate no entonces vamos directamente al bevel comes bevel y años bevel así eso es lo que vamos a hacer ahora vamos a crear el material para las para el esta estas banderas entonces vamos a crear un material aquí doble clic en esto y aquí si vamos a utilizar un color vamos a utilizar un color color fresno y fresno vamos a cambiar el color no sé un rojo así así y un rojo más clarito por acá este rojo y vamos a ponerle un poquitín de reflectance 10 años ahora sí vamos a el render y vamos a ponerle un color fresno y electric y vamos a ponerle algo de blur color fresno y fresno y fresno y fresno y fresno y fresno y fresno 10 años ahora sí vamos a el render y fíjense lo súper genial que se ve esta esta bandera así con ese color queda muy 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 porque muy genial y listo creo que ya hemos terminado el tema de los materiales ahora bueno cómo vamos a resolver ese tema bueno de componerlo de renderizar entonces aquí tenemos todo el historial de cómo ha ido mejorando y entonces ahora lo que voy a hacer es listo bueno ahora vamos cómo render hizo mis cosas bueno primero aconsejable hacer capas de las distintas cosas que voy a renderizar entonces por ejemplo yo necesito una capa del camis otra capa del años otra capa del bueno cualquier cosa entonces siempre es recomendable tener todo esto aparte para hacer composiciones entonces por ejemplo yo tengo el 10 este 10 de aquí y le voy a dar un tag aquí cinema 4d tag y le voy a dar compositing este compositing lo que voy a hacer es activarle una opción que se llama object offer y le voy a dar el 10 y le voy a dar el 10 y le voy a dar el 10 10 de camis luego a luego al camis solo voy a dar lo mismo hacer un component component object buffer 2 al años voy a darle components object buffer 3 a este marco me gustaría también el escudo lo que pasa es que el escudo está completo el escudo si está todo 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 es una sola aquí este y le doy en compositing y le doy en 4 estoy haciendo un 4 a ver 1,2,3,4 este es el 3 este es el 2 este es el 1 listo ya tengo los elementos allí incluso también en las cintas pues nunca se sabe más tener esto entonces en compositing le doy el número 5 a esta cinta y a la cinta 2 le doy el número 6 object buffer 6 es más ni siquiera tengo que hacer esto solamente lo puedo hacer aquí y le cambio al número 6 así de esta forma más sencillo ok ya tengo todo esto para poder componente que quiere decir esto me voy a los settings de acá y le doy le activo esta opción de multipass multipass y en multipass le activo una opción que se llama tata 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 object buffer entonces tengo el object buffer 1 group id luego otro object buffer numero 2 entonces no cuatro no dos y así listo ya tengo todos mis object buffer y esto para que me sirve si le doy un render a esto Y voy por aquí donde dice layers Esos layers lo que hacen es Fíjense que si lo del single plus Fíjense que me crean una capa De cada uno de los elementos Y esto porque es útil Esto es porque si yo quiero por ejemplo Al final del render Que me tardé 10 años de nacer Y me dicen no, yo no quiero que esta letra Sea amarilla, este 10 Entonces yo lo puedo componer en Photoshop Y cambiarle el color solamente a esto A un rojo, a un verde El que a mi se me ocurre Entonces por eso siempre es muy importante Hacer las máscaras de cada uno Entonces ya hicimos el primer paso De este recorrido Vamos a seguir haciendo Trayendo las cosas por capas Entonces por ejemplo Otro multipass que vamos a utilizar Por ejemplo Ah bueno, nos falta un efecto acá Que se llama el efecto de De ambient occlusion Este efecto de ambient occlusion Nos da un render muy interesante Van a ver que tiene un pequeño cambio Que son unas sombras Unas pequeñas sombras Por proximidad en mi elemento Vamos aquí en la historia A ver si de pronto se ve Fíjense que aquí Se ven unas pequeñas sombras En algunas zonas Así Y le da un poco más De realismo O sea que está allí todo Entonces vamos a darle un multipass De esas sombras Del ambient occlusion Vamos a darle un multipass Por ejemplo De Que se yo De la reflexión De los materiales Entonces por ejemplo Yo quiero La reflexión De todo Así La reflexión De todos los materiales Y entonces vuelvo A hacer un render Y voy a layers Y aquí en estos layers En single pass Tengo cada uno De los De los Fíjense Aquí tengo el ambient occlusion Que se está haciendo Tengo la reflexión De cada material O sea Que tipo de reflexión En este caso La verdad Es que no ayuda mucho Esta reflexión Vamos a ver Que otro material Le podemos hacer Reflexión Este Reflexión Este si es más Este es un poco mejor Vamos a detener Quitamos Este material Reflexión Lo quitamos Y solo necesitamos Dar las reflexiones Y entonces Aquí están Las reflexiones Fíjense que ya Se ve mejor Y me dice El nivel de reflexión De cada una De las áreas Esto también puede servir O sea Para algo Pero pues Simplemente es como Para mostrárselos Voy a parar Y que más podemos hacer Tengo multipass Tengo el material Normal El dip El dip En ese momento Pues como no tenemos No le vamos a hacer Desenfoque de fondo No es necesario Entonces no pasa nada Ok Entonces ahora es tiempo De mejorar Nuestros render settings En este caso Vamos a cambiar Por ejemplo No sé A 1900 1900 por 1900 Un render así Súper grande Vamos a cambiar Por acá Donde dice Anti-aliasing Vamos a cambiarlo A best Así A best Y donde dice Physical Vamos a cambiar Esto de Progressive A Adaptative Y acá donde dice Simple quality Vamos a cambiarlo A height Esto De height Y esto es lo que nos va a dar Un render Mucho más bonito Y todo eso Muy importante Antes Es darle Aquí Donde dice Output Aquí donde dice Save Y es guardar El archivo ¿Cómo lo vamos a guardar? Entonces en este caso Le damos clic aquí Vamos a la carpeta Y creamos una carpeta De secuencias O render Aquí en render Vamos a crear Una carpeta Para el RGB Y una carpeta Para los PAS Entonces aquí En el RGB Vamos a ponerle Logo Render 1 Le doy guardar Y en el formato En este caso Pues ya A pedido de cada quien Yo lo voy a guardar En PNG Con 16 Y que tenga Alpha Channel O sea que sea Transparente Para poder editar El fondo por aparte Lo mismo voy a hacer Con los diferentes PAS Entonces voy a la carpeta De PAS Y le voy a decir PAS Guión bajo Y así Solo PAS Guión bajo Y ya luego le pone El nombre Que corresponde a cada uno Y en este caso Va a ser Un formato PSD Es bien Me sirve PSD Y listo Yo creo que ya es todo Por Ah y una cosa Muy pero que muy importante Que se me olvidaba Comentarles Y esto es Súper importante Recuerden que tenemos Un Sky Acá de fondo Pues con esto Si renderizamos Con esto de fondo Pues no Nos va A salir Nada El alfa O sea no vamos a tener Este transparente Para poder ver Este transparente Este Sky Que tenemos aquí Tenemos que aplicarle Un tag De compositing Le vamos a aplicar Este tag De compositing Y aquí donde dice tags Vamos a hacerlo Vamos a quitarle Esto de Scene by camera Esto lo que hace Es hacerlo invisible A la cámara Y nos deja ver El fondo Y este fondo Es lo que se va a convertir En un fondo PNG O transparente Como quieran llamarlo Para Pues editar Poner algo Lo que quieran Allá en el fondo Es algo Que se me estaba olvidando Y menos mal Me acordé Y lo pude grabar Y lo puse aquí Por esto ahora Es tiempo de dar Render Y esperar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!